Estamos en el Sindicato de Trabajadores Municipales con el diputado provincial por la segunda sección, Mariano Pinedo. Bueno, queremos que nos cuentes específicamente qué es esto del primer foro por un programa agrario soberano y popular, de qué se trata. Es una discusión de algo, una discusión, un debate que se da en muchos sectores de trabajadores de la región sobre algo absolutamente elemental, que debería estar en el debate de todas las mesas políticas y creo que hoy está dentro de las necesidades primarias del debate político, que es la cuestión alimentaria. Ese debate, ustedes verán, habrán visto mucho en medios nacionales en estos días, cómo se está instalando una preocupación fuerte de los movimientos sociales que están en la calle por ahí, en las grandes ciudades, en Buenos Aires, en las grandes avenidas, pero la cuestión alimentaria, la cuestión agraria, es un debate que tenemos que dar en estas zonas. Es un debate que tenemos que orientar a partir de modelos productivos que tomen conciencia de que además de la rentabilidad, que es algo necesario, hay una responsabilidad, que es la producción de alimentos para 40 millones de argentinos y esos alimentos tienen que ser producidos por argentinos, por productores y trabajadores que organicen la producción alimenticia, que agreguen valor a esos alimentos, que generen la posibilidad de que esos alimentos se comercialicen y se distribuyan de manera razonable y que se plantee esta cuestión tan necesaria de que en los mismos territorios y comunidades en donde se producen los alimentos puedan las personas tener acceso absolutamente accesible desde el punto de vista de precio, calidad y sanidad, sin necesidad de que esas cadenas alimenticias monopólicas hacen cientos de miles de kilómetros hasta llegar al mismo alimento que se produce acá en Salto, a la góndola de la persona que vive acá, generando precios absolutamente irrisorios y que no son accesibles para ninguna familia trabajadora. En ese sentido, nosotros llamamos a esto soberanía alimentaria, la posibilidad de producir en los territorios, de comercializar en los territorios, de generar mecanismos de acceso a la góndola también de los productos que se producen en las zonas, productos que son de diversa índole, tanto carne, frescas, verduras, miel, leche. Hace muy poquito parecía un debate nacional instalado en algún medio la cuestión del precio de la leche y después desapareció la discusión, pero hoy sigue siendo absolutamente imposible para una familia trabajadora humilde acceder a ese producto tan elemental y hoy estamos viendo, incluso en estas zonas, que son zonas ricas, yo vengo de San Antonio de Greco, estamos viendo familias enteras y muchas familias que tienen una problemática que nosotros no pensábamos que íbamos a volver a ver, que es el no acceso al alimento, pero eso también va de la mano de dos necesidades fundamentales, de que esas familias que producen alimento y que consumen alimento tengan también acceso a lo que nosotros llamamos arraigo, es decir, que una vivienda digna, un hábitat digno, una educación accesible tanto en los tres niveles, tanto inicial, primario, secundario, pero también universitario, que podamos pensar que cada uno de los jóvenes, mujeres y varones que viven en estas ciudades tengan acceso a la universidad o tengan acceso al mayor nivel posible de estudio, orientado a cuestiones que estén vinculadas con trabajos posibles de realizar en la zona, es decir, evitar la migración, por eso decimos que es importante la agenda de la RAE.